Muy buenas a todos chales y aquí estamos en un nuevo capítulo del elegido En el anterior ganamos dos partidos, así que con dos partidos pues podemos mejorar dos jugadores Uno era el lateral derecho y otro el MCO La verdad es que yo me cago en todo, ¿por qué? Porque hubo más de mil comentarios y el lateral derecho estuvo claro Pero el MCO, me cago en la puta el MCO, macho aclaraos un poco Todos Iscos o James, no sé cuál elegir En el lateral sin duda hubo uno muy claro Como digo, de Marcos no hubo problema, aquí todo el mundo algunos Alves, otros Carvajal Pero de Marcos fue el que más se vio Pero en el MCO es que yo no entiendo nada James, 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 Isco, 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 James, 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 Isco, Isco, Isco ¿Y yo cuál pongo? ¿Yo cuál pongo? Así que pensé, vale Robert, en la vida real ¿Cuál es el jugador que más te gusta? Pues James, entre Isco y James, James Así que si el que más me gusta es James, pues naturalmente voy a coger a Isco Estamos en novena división, nueve puntos, vamos bien, 3-0-1 Nos quedan 4 para subir y ganar el campeonato Así que vamos allá a jugar partido Y vamos a petarnos a los guiris Porque con este equipo Con este equipo Los vamos a petar el culo Oye que ya estamos con los 5 defensas Y encima italianos, venga, y la porquería máxima ¿Qué es esto, tío? Quiero ver la magia de Isco ¿Dónde está Isco? Aquí está Isco Vamos allá, vamos la magia Machiquisco Eh, 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 eh Señor juez, la magia no se puede detener Ojo, ojo, que el guiri está hablando ahí Ha dicho no sé qué de fucking Pues toma fucking, mira, 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 mira Isco, Isco, Isco No, no, no se la voy a pasar No se la voy a pasar, voy a hacer magia Voy a hacer el primer gol Ahí tenemos No, no quería pasársela Había uno al lado Pero, pero ¿para qué? Si podemos marcar con Isco 1-0 Va, saca Buenas, gracias Vamos, Isco ¿Qué pasa con la magia? Se la está sacando Sacamos la varita ¿Qué vas a hacer, Giri? ¿Qué vas a hacer, Giri? No me vas a marcar, no, no, no me vas a marcar Es que te va a marcar soy yo Isco, 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 isco Isco otra vez, Amrabat Para Kono, Kono tiene que marcar su gol Tiene que marcar su gol Nos paramos, lo petamos Y otro golazo 3-0, ahora sí que sí le vamos a dar al Star Y a ver, vamos a invitar al Giri A que se vaya a su casa, Giri por favor Ah no, no, no se ha ido Porque estoy moviendo esto Eh, ¿qué pasa? Ahí están, mira, mira como suben Y nos queda un partido para subir a Octava división y nos quedan dos partidos Para ganar y completar el equipo Entero de oro Vamos a aniquilar esto pronto Madre mía, que pase de isco para Amrabat Y es que no me pillan, y es que no me pillan Al palo, tío, no No, no pasa nada Esto es fácil, tío Esto es fácil Isco Gol 1-0 De verdad no, no sé por qué celebro esto Porque es muy fácil Este tío me sabe mal Pero es que lo voy a ganar Él lo sabe, tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Así que por favor Acabemos esto lo antes posible Allá van, Amrabat Isco Isco Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Es que andando, tío Es que andando es demasiado fácil Por favor, Guiri, vete Necesito otro rival Eres muy manco Lo siento Vete al pro Pero vete Media parte 3-0 Y no me tomas Porque estoy aburrido, tío De verdad, o sea Voy a cortar este partido Y vamos a ir al siguiente directo Voy a dejar que pase esta media parte Y nos vamos al otro partido Porque estoy harto Por fin se acabó el partido más aburrido de la historia Pero bueno, da igual Porque tenemos 3 puntos 15 en total Y nos vamos a octava división Y estamos a un paso De la tercera victoria Así que vamos allá Me voy a tener que despertar Porque os juro Que me he dormido en el partido Estaba jugando así Vamos a ver el tercer rival Uh, uh Tiene un equipo bueno Me gusta, me encanta Mira, mira, míralo, míralo, tío Míralo, nena Míralo Me voy de uno Me voy de dos Te meto un recorte Parezco Rajoy Se la doy a Amrabat Amrabat recorte Rajoy se viene Rajoy penal Penal Magia de Isco está por todos lados Se va de uno Se va de dos Sigue, sigue Sigue Isco Magic Me cago en el portero Vamos, bronce Mira Rafinha Rafinha, Rafinha Rafinha, te quiero por favor Líala Líala parda De uno, de dos Lo ve el del segundo palo Oh Qué golazo de Conoclianca Madre mía Ni Cristiano Ronaldo Uh Super pase De Rafinha Mirar, mirar, mirar Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La corrida que me hago Con Conoclianca Por favor Somos Isco Ja, aquí hace falta La magia de Isco Vamos Eh, penal Otro Vale, ahora sí lo vio Vamos Voy a tirarla abajo A la izquierda Me cago en la puta No, no No podemos fallar Yo no sé qué pasa Que con los penaltis No la meto No la meto Y me la van a met ¿Dónde está Isco? ¿Dónde está Isco? Aquí está Isco Vamos Vamos Isco Métela Quiero quitar Gol No, no es fuera Juego Vámonos Qué suerte O sea Amrabat Es listo Se mete en medio Dice Yo me meto en medio Pero me meto bien Mirarla La ha colocado el cabrón Con el pecho Con el pechito Abajo ¿Dónde duele? Qué grandes Por favor Vamos Isco Métele caña a papi Métele caña a segundo Gol 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 Ahí tenemos 3-1 Madre mía Qué gol de mierda Es un gol de mierda Lo sé Pero 3-1 Vámonos ¿Por favor? Vamos Chuta 4-1 Ojo 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 Que se ha parado el partido ¿Qué ha pasado aquí? Por favor Y ha tirado del cable Ha tirado del cable Vamos Ahí tenemos las 3 victorias Y vamos a poder hacer los 3 cambios chavales Vale Vale Vamos a la plantilla 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 activa Lo tenemos Lateral izquierdo MC Y extremo derecho De la BBVA Quiero que reventéis los comentarios Con 3 jugadores De la BBVA De esa posición Como digo Lateral izquierdo MC Y extremo derecho Los otros Los demás Podéis decir Lo que queráis Pero Messi y Bale No Porque no hay mucha pasta Así que ya sabéis Comentarios Like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Lo que pasa 4GHz Lo que pasa Lo que pasa Lo de larendo de la BBVA Lo que pasa Lo que pasa